En el corregimiento de Puerto Araujo, en municipio de Cimitarra, Santander, fue capturado por el Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad y el Terrorismo, mediante orden judicial Fabián Guevara Carrascal, alias Ferley González o Iván González, señalado de ser cabecilla principal del Grupo Armado Organizado Frente 12 y Zahí Espardo de la Segunda Marquetalia. Es importante manifestar que para el año 2018 se desempeñó como cabecilla de finanzas del Grupo Armado Residual Gabor 10 en el departamento de Arauca, tiempo en el cual fue encargado de coordinar actividades de narcotráfico y organizar actividades delincuenciales con carteles mexicanos en la frontera oriente de Colombia. Según las autoridades, alias Ferley fue investigado durante cinco años. Las técnicas especiales durante el proceso de indagación fueron claves para dar con su captura. Este hombre deberá responder por ocho órdenes de captura vigentes. Quien deberá responder por ocho órdenes de captura vigente por los delitos de Homicidio, secuestro, desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, exacción arbitraria, extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico de estupefacientes. Además, las autoridades señalan a alias Ferley de ser el autor intelectual del asesinato de un patrullero de la Policía Nacional en el año 2019. Asimismo, se le atribuye la muerte de un sargento de la Armada Nacional. Guevara Carrascal dio la orden a Jesús Manuel Monterrey, alias Muelas, o Juan Carlos, de asesinar al patrullero de la Policía Nacional, Jonathan Smith Sierra Suaza, cuando fue secuestrado en un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta entre Fortún y Bogotá, donde dice textualmente, aplíquele la justicia revolucionaria. Ante esto, tenemos que informar que nuestra policía, con todas sus capacidades, en un lapso de ocho días, logró dar la captura de alias Muela, autor material de este homicidio, el cual fue judicializado por los delitos de secuestro, homicidio agravado, terrorismo y concierto para delinquir. Otra acción que se le atribuye a este delincuente sería la muerte del sargento II, Javier Enrique Caicedo Velásquez, técnico antiexplosivos de la Armada Nacional, así como lesiones a cinco de nuestros policías, entre ellos al señor capitán Andrés Felipe Ortiz, quien era el jefe de la seccional de investigación Arauca, y como consecuencia de este acto terrorista. Este uniformado quedó cuadripléjico. Hechos presentados el 20 de diciembre del 2020. Alias Ferley, según las autoridades, presenta un prontuario delictivo de más de 16 años, y es señalado de haber pertenecido a la ya extinta FARC, y de querer conformar un grupo criminal de más de 200 hombres alzados en armas para delinquir en la región del Magdalena Medio. Ferley González contaba con dos notificaciones de Interpol, por lo que era buscado en 195 países.